Música Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quizás el caso más espectacular en cuanto a milagros obrados por intercesión de San José, lo encontramos en Montreal, donde vivía el antes de ato André. Un gran motivo de regocijo para la congregación de Santa Cruz y para toda la iglesia, llegó el 17 de octubre del 2010, cuando su santidad, el Papa Benedicto XVI, canonizó al hermano André Basset como un nuevo santo de la iglesia. Es el primer santo en la historia de la congregación de Santa Cruz. El hermano André se le dio el título de Beato en 1982. Este hombre milagroso de Montreal que inspiró a millones de personas, ofreciendo esperanza, hospitalidad y curación durante su vida. Y a través de una profunda fe y un humilde servicio, animado por una especial devoción a San José. El hermano André de la congregación de la Santa Cruz no era sacerdote. Durante 40 años fue portero del convento y, por más de 60 años, realizó milagros extraordinarios por intercesión de San José. Su devoción a San José le vino de su madre, quien murió cuando era todavía un niño. A todos los que le pedían oraciones les decía que no separaran su amor a José del de María y de Jesús, presente en la Eucaristía. Él se llamaba a sí mismo el perrito de San José, pero fue el gran apóstol de San José del siglo XX. Los milagros realizados los hacía con toda sencillez. En ocasiones les decía que no se preocuparan que él rezaría a San José personalmente por su caso. Pero lo normal era darles medallas de San José y pedirles que se frotasen en la parte enferma de su cuerpo. O les daba aceite de la lámpara que ardía frente a la imagen de San José para que se ungieran con él. De este modo, se producían milagros espectaculares por cientos. Y esto ocurrió durante 60 años de su vida, pues murió a los 91. A los que quedaban curados les decía que fueran agradecérselo a San José. Algunos se sentían defraudados y decían que eso de frotarse con una medalla o con aceite de San José era pura superstición y no se curaban. Por eso, decían, muchos enfermos no se sanan debido a su falta de fe. Es preciso tener fe para frotarse con la medalla o el aceite de San José. En el año 1926 fueron reportados por la prensa 1,611 personas que decían haber sido curados de graves enfermedades y otras 7,334 decían haber obtenido favores extraordinarios de orden material o espiritual. Algo realmente maravilloso. El hermano André fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 23 de mayo de 1982. El 17 de octubre del 2010, San André, Besset, se convirtió en el primer santo de la congregación de Santa Cruz al ser canonizado por el Papa Benedicto XVI. En este día, la iglesia reconoció que Dios escogió a un hombre muy sencillo para una vida extraordinaria de servicio a la iglesia. El hermano André siempre se mantuvo humilde, pues sabía que la verdadera fuente de estas curaciones milagrosas era la intercesión de San José. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden suscribirse y si no activan la campanita y no eligen la palabra todos, no les llegarán nuestros videos. Den la manita de me gusta para que nos ayuden a que nuestros videos les lleguen a más personas. Aquí arriba les dejamos dos videos para que elijan. Que Jesús, María y José los bendigan siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!